¡Suscríbete al canal! 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 vamos a dormirlo pero si me hace crítico allá bueno pero igual no no puede hacer nada a ver no tengo algún algo no tengo velocidad pero eso de aquí ahorita no no puedo hacer nada con este set así que entonces que hago en ver que se duerme no me quemó al menos es que no tengo nada que hacer si sigue dormido igual a pensé que pensé que no me contaba el turno cuando usé el objeto pero bueno que no funciona así ok se despertó ya mejor si va atacando no porque si no este nada más va a seguir atacando voy a perder esto no voy a ver qué hago qué hago qué hago por 20 lo atrapó es que me río por por no no puede ser nada es que no no o sea literalmente ya no no puede hacer nada lo curaba pero iba a perder los objetos no entiendo que alguien me explique o sea los tres críticos que me hizo me los mataron o sea que tiene un objeto que lo aumenta o no sé obtengo la posibilidad del mundo no entiendo porque según yo no es uno bueno no sé si se puede modificar eso en la hija que tengan tanta suerte que pasó yo soy un poco porque yo apreté algo espérate apreté yo algo a lo mejor apreté algo sin sin saberlo pues lo voy a intentar otra vez pero voy 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 a quitarme las vidas y va a perder los porque es que ahorita no puedo atrapar pokemon nuevos y que voy a tener que quedar con los pokemon supongo yo no sé a ver vamos a no no o sea tengo vidas y digo que perdí todos los pokemon si fuera un nuzloc normal ya se hubiera acabado la serie pero no sé qué pasó no 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 lo entiendo no lo entiendo ok pasa no sé no sé o sea tuve muchísima buena suerte paralizando a este tipo y para que me destrozara después de esta a ver bien que me hizo es que no me fijé porque es el corte perdón por hacer el corte perdón perdón pero es que me hablaron pero fue por una buena causa es que se me destruyó la pues el cómo se llama el cordón la correa de mi mochila entonces mi mamá la coció entonces quedó bien pero bien es que ya van dos veces que se me rompe esa cosa no entiendo por qué se rompe pero supongo que es de metal y el metal se rompe mejor lo voy a comprar de tela pero bueno a ver ya le hagan a este luego sigue el otro de los críticos shit a ver ok growlick mmm que le hago a ese es que que le hago cuyo no mmm a ver vamos a sacar a plumón a ver estrategias pero es intimidad bueno igual el enverto no 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 ayuda demasiado pero ok intimidación ok puedo bajar más del ataque pero voy a paralizar voy a seguir con mi estrategia shit del parálisis por favor ahí está no se paraliza es que a no sé si se hubiera paralizado ya he hecho una vuelta extrema a ver no se paraliza se supone que el ataque paraliza no eh según yo a ver voy a curar ah ya no tengo objetos bye voy a curar un poco a red master por si acaso bye ok sabía que iba a aguantar lo sospeché desde un principio lo esperé más bien ok cambiamos y ahora está doblemente intimidado así que el mordisco no me va a hacer mucho daño ahí está ok sí no hace mucho ahora vamos con ah es que shashu podemos hacer otra vez lo mismo que iba a hacer lo mismo ok ahora sí lo aguanto y tengo la valla ajá eso es lo que tenía que haber pasado pero eh no entiendo mi mala suerte de es que no entiendo no entiendo qué pasó estoy ah no nadado se dice ok ya no me hace tanto daño ok y este golpe va a hacer más daño por el por el carga ahí está esto es lo que debe haber pasado no entiendo qué pasó ok se consiguió el relajo pues da igual ediculaba sea el forma original que vimos ya ven que sindaco le salió así no quiero cambiar tengo la defensa mira mira se ve se ve pro eh el culo va a tener un cuerno o estoy loco bueno mira nivel 15 no me pase vamos a usar el agua fresca ok sí red master tú tienes que pues salvarnos aunque estés muerto pero y se aumenta el ataque le lol ok ataque especial también quedamos con sports bueno tú sigue está aumentando eso no sigue te siguientes no nota que sigan tú aumenta tu ataque vamos ahí va ok uff le hacemos una basura bye bueno decía que siguiera usándolo puedes quejar uuuh a ver spas o sea lo justo es que si me debilitó un pokemon ay lo justo eh si me debilitó un pokemon pues eh me quito otra vida no? uff ay dios no lo aguantó mi pro paralizado ok esto me puede dar una esperanza y que le hago uuuh uuuh bueno es que quiero ganar eh quiero ganar y no voy a ganarles y voy a perder las vidas ni modo ni modo ni modo voy a intimidar a con plumón ok si ya sé que está débil necesito quitarle el ataque bueno de hecho da igual se aumentó como 20 veces la vida es el problema que no tengo vida no tengo nada a ver spas y si es lo más rápido pues osea da igual la paralisis da igual da igual y se hace que es tipo metal es tipo metal a ver set sep uuuh mmm si sigue haciendo no es que prefiero que haga otra cosa lo voy a encerrar en el encode a ver va a seguir haciendo ataque rápido me condené a mi mismo uuuh crítico ok bueno voy a hacer esto sep no fallan falla la paralisis está pintada o que ok no este uno no va a aguantar eh mmm tacleada no falla me diga la peor paralisis que hay en este juego eh tacleada no hace nada se le acabo el encode pues ya que nada ya esta wea que no manches impossible ah yay si pierdo otra vez ya ya valió porque no ya no tengo vidas me quedan dos vidas dos vidas para el resto del juego no es que cállese no puedo comprar nada bye a ver no me rindo ya debería rendirme pero pues ni modo vendido está pasando un camión yay aquí terminan los sueños esperanza dirán ustedes pues probablemente probablemente es que que injusto a ver ya tengo vallas deja tengo una aquí give it toma ah le voy a dar el repartir experiencia a ver take ok si se lo voy a dar a plumón ok si o el quick clown nada es que creo que sube de nivel también plumón a ver porque es que desde el principio a lo mejor si hubiera podido haber ganado si no hubiera sido puede ser el triplete de críticos o sea no entiendo eso no entiendo por qué yo me estaba resultando chistoso pero triste al mismo tiempo este es el nuevo récord o sea ya perdí ocho vidas en un episodio qué onda a ver otra vez un poco de energía este ya este es divertido ahí va ok un buen golpe o sea dije que lo iba a paralizar pero no todo se puede en esta vida ok no hace tanto ok ahí está me voy a cambiar ok ok plumón al 14 ok firefunk uff que le quito van siguiendo adiós adiós ok qué hago ahora a ver drawlet no es tanto un problema pero sí el problema no viene es el otro Sparks ahí va es que no sabía a qué nivel estaba si no se iba a levelar todos al 15 ajaja de lo que no quería que pasaran ese es un qué a qué por qué lo aumente por qué se aumentó el ataque no entendí por qué qué dice diferente a otros a otras batallas no entiendo pero bueno a ver bite ay dios mío qué está pasando a ver otra vez plumón esto está perdidísimo bite ahí está guau ha sido aferrado con la parálisis que nunca llega parece voy a perder es que qué mala suerte tengo no tengo nada nada a ver voy a matar a plumón ah bye bye o sea wow alguien en su sano juicio no subiría este video y diría no mejor lo creo otra vez a como nadie se da cuenta nel porque qué flojera la verdad me da más flojera repetir todo que no 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 me joder el fuego ahhh ahhh a ver qué hago es que es que jijis ya ya perdí yay el loke más rápido del oeste chicos joder jojojojojo ember adiós uno 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 esta serie me va a recordar lo que no se tiene que hacer que es no ponerle un mote aunque no me guste el pokemon porque no ember uah mira es que sep si lo aguantaba pero su mendigabilidad la caja ah este también era mi mi miedo que cuando estuviera a punto de matar al kuilawa usara la fusión wey el gimnasio imposible osea si se puede pasar si se puede pasar si se puede pasar yo no pude pasar así que osea que se puede se puede pero en esta ocasión yo no pude yo no pude pues yay pues la la serie la mejor serie del mundo no estaba pensando la mejor serie y me duele porque estaba recibiendo muchísimo apoyo me duele en el alma en el alma pero pues no pude ni mono no porque se activa eso osea apretó el y y y me manda a los pokemon no se porque el life hacks mira ah es que apretó ah es que activé esta cosa ah si ahora ya no bye pues bueno estuvo que ya han disfrutado la serie wuuu wuuu pues es que que voy a hacer osea si perdí yo no tengo vida cero y si tuviera vida cero la perdí estaría en menos uno más o menos o menos dos pues bueno igual gracias a todos no se cuando empezaré la siguiente serie no la tengo planeada porque pues no piense que perdiera tan rápido osea no y pues yay no emmm bueno bye